Hola chicos y chicas, nuevo vídeo, nuevo fondo, yo sigo haciendo prueba, ¿vale? Hoy lo tengo con los pocos puestos, contadme qué tal se ven los tonos, los colores, si os gusta más con fondo, si os gusta más con el fondo normal de siempre. Dejadme en comentarios que para mí es muy importante porque lo que estoy haciendo es prueba para ver cómo agradan más los vídeos, ¿vale? Cómo le sacamos ahí todo el juguillo. En el vídeo de hoy vamos a ver una nueva paleta de Adeskos Metis que, error mío, la tenía que haber enseñado antes porque ya la han puesto en liquidación. Al ponerla en liquidación la han rebajado muchísimo de precio, se quedan a 33 dólares creo que es, cuando su precio normal eran casi 60. Esta paleta, ¿vale? Que es la Amunet New, esta de aquí, la tenéis disponible en dos versiones. Por un lado la versión light y por otro lado la versión dark. Realmente es exactamente la misma paleta con la diferencia de una sola sombra. Que en esta, que es la dark, lleva un azul casi que marino y en la versión light lo que lleva es una sombrita beige mate. ¿Vale? El resto de sombras son iguales. Como todas las paletas de Adeskos Metis, pues veis, tiene la carcasa esta, la funda o lo que sea, así como en una especie de piel charol o algo así. Vienen cocidas, ¿vale? Muy al estilo de las primeras de Natasha Enona, ¿vale? Con el acabado así, son muy compactas, muy ligeras y dentro nos encontramos 12 sombritas que, si mal no recuerdo, lleva 3 gramos cada una, ¿vale? 12 sombritas y en esta sí que hay, como veis, batiburrillos de sombras mate, sombras metálicas, sombras multicromos, pigmentos prensados, hay un poquito de todo. Esta es la azul que os digo, que es la única que cambiaría si cogemos la versión dark, ¿vale? A Deskos Metis, como ya sabéis, a mí la marca me chifla porque tiene una calidad increíble, los precios los veo hasta económicos para la calidad y la cantidad que traen y su sombra multicromo a mí me tiene enganado el corazón. Como es lo del envío de los intermediarios, por si no me habéis escuchado decirlo nunca, yo utilizo Chips 7, que es una empresa que está ahí en Estados Unidos que se dedica a recibir el paquete por ti y una vez que lo recibe te avisa y tú ya lo pagas y te lo envía a España, ¿vale? Siempre hay que usar el método más económico y para un envío de una paletita como esta, pues a lo mejor el envío de Estados Unidos hacia España puede rondar los 18 o 20 dólares para que os hagáis una idea, ¿vale? Siempre que enviemos maquillaje hay que usar la opción más económica porque con el resto de empresas, que es DHL, UPS y todo eso, el maquillaje lo rechazan. Entonces siempre la económica. Que no corre algo mucho a prisa y no en maquillaje, sí se pueden usar las otras opciones. De a todos modos, os dejo el enlace de un reel que hice en la cajita de información en el que explico todo paso a paso, muy detallado, que yo creo que no vais a tener problemas. Y de verdad, la promo, si la paleta ya de por sí me encanta, encima a ese precio es que es un chollazo. ¿Vale? Entonces, esta sería Moneer News. Os voy a enseñar los swatches, que yo creo que es lo más importante. Y ahora ya pasamos al paso a paso que he hecho esta cosa de aquí. Mira cómo cambia. Me tiene loca. Empiezo por aquí, ¿vale? La primera de aquí es Osiri. Esto ya veis que se ven ahí sosa. Fijaos que esta se ve en un naranja y feito, pero es que es verdad que esto tiene mucha, mucha chicha. ¿Vale? Osiri. A ver, que le voy a mantener el dedillo porque tengo los swatches desde hace meses y se me va la cabeza con los cambios que hacían. Osiri es metálica, ¿vale? No es multicromo y es una mezcla entre marrón, verdoso, rojizo, intensito. Súper, súper bonita. Que hace un combo perfecto para hacerte esta Osiri, hacerte un maquillaje con Osiri y con esta marrón. Es un ahumadazo impresionante. Luego, Oru, ¿vale? Que es la primera mate de la paleta. Que es un gris topo casi que con su tono un poquito malva. Que es el que llevo yo aquí en la parte de arriba. Os dejo por ahí el swatch. Las mates de ADES tienen muy, muy buena calidad también. Muy buena pigmentación. Aunque algunos swatches se ven más flojitos, luego en el ojo no hay problema. La siguiente es Seth, que es la que os digo, la azul, que en la otra paleta sería un beige. Que es un azul, no llega a ser azul marino, pero tampoco es azul eléctrico. Es un azulón, diría yo, ¿no? Un azul oscurete. Luego la siguiente, yo no sé cómo se pronuncia. Es la letra P y luego T-A-H. Pitap, octap o como sea. Que es un malva. Es un malva también súper, súper bonito. Que es lo que llevo de base del ahumado. Luego la siguiente, ya sí pasamos a los multicromos. Tenemos a Red. Que Red tiene unos cambios entre verde, verde manzana, naranja, pasa azul. Y ahí empieza ya el festival de coloridos. Esta es una bomba. Una de mis favoritas de la paleta es esta de ahora, que se llama Hathor. Hathor, que es como un pigmento prensado, así escarchadito, gordito. Casi que yo diría que es en crema más que en polvo. Que esta también parece ahí blanca. Esta de aquí parece una sombra blanca. Esta es tipo nieve, como yo digo. Pero esto hace las mil delicias de cambios de colores y de todo. Y es de esas que es como un topper que depende de lo que le pongamos. Como en la parte de la base podemos sacarle más jugo a unos tonos o a otros. Luego, Anubis, ¿vale? Que es esta de aquí. Que es la que llevo ahora mismo puesta encima de la morada. Que Anubis también es multicromo. Lo que pasa que yo he querido resaltar su parte morada. Poniéndole la base morada debajo. Y esta también de morado pasa gris, pasa verde, pasa un verde más manzana. Y también hace muchísimos, muchísimos cambios de colores. Súper pigmentada, súper intensa, súper maravillosa. Ahora la vais a ver. Luego, Trot. Que sería esta de aquí. Es un mate, un mate beige vainilla. Así como un amarillito suave o algo así. Esta es la que menos gracia me hace de la paleta. Pero bueno, ahí está. Tenemos un beige mate. Luego, Baster. Que es esta de aquí. Que es la que os decía que parece sosa. Pero, ahí va. Impresionante todo lo que hace esa sombra. Cambia entre marrón, naranja, verde. Le veo también un poquito de malva, de morado. Se pone también en azul. Lo hace todo. Lo hace todo, Baster. Luego, Amon. Que es esta de aquí. ¿Vale? Que esta es una mate en color así como melocotón, terracota. Una mezcla entre esos dos. También muy ponible. Y que queda muy, muy bonito en el ojo. Incluso poniéndola sola. Luego tenemos a... A ver cómo se dice esto. Nepti. ¿Vale? Que sería esta de aquí, la penúltima. Que esta tiene la misma textura que Hathor. ¿Vale? Que yo diría también que es crema. Y esta también hace unos cambios impresionantes y maravillosos. En un montón de verdes que cambian azul. Que se ponen grisáceos. Que se ponen locos de todos los colores. También preciosa y maravillosa. Y ya por último. In Hot Dep. Madre mía con los nombrecitos. Que es esta de aquí. Que es la última. Que es mate. Es un marrón chocolate. Pero un marrón chocolate. Yo le veo también un poquito su tono como de verdoso. Que es un marrón chocolate. Yo creo que perfecto para hacer combinaciones con todas las paletas multicromo y demás. Con la que he dicho antes. Con esta con Osiris. Creo que hace un combo perfectísimo. ¿Vale? Y entonces estas serían todas las sombras. Como os digo. Ahí no llama mucho la atención. Pero cuando le metes el dedo. Y te las pones en el ojo. Madre mía. La que se lía. Así que nada. Os voy a dejar con el paso a paso del maquillaje. ¿Vale? A ver que os parece muy facilito. Aunque parece que tiene ahí mucho. Pero es facilito facilito. Y espero que os guste. Vamos con el paso a paso. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí con el fondo negro puedo salir perfectamente despeinada. Que no se va a notar. Llevo el Painter Leader Mouth. ¿Vale? Como prebase. Un poquito de precorrector. La línea de agua con el lápiz negro. Le en atacha. Y voy a poner a modo de primer el Super Glow este de Shire. ¿Vale? Que como tengo aquí un poquito en el tarrito. Voy a terminar el del tarrito. Y atención a la luminosidad de la piel. ¿Vale? Pongo un poquito así en mejilla y frente. La barbilla no suelo poner. ¿Vale? Porque la barbilla no me gusta a mí. Que vaya tan glow. Y lo voy a poner por aquí. Y dejándolo ahora que se asiente un poquito. Mientras me hago la hoja. Mira. He puesto bastante cantidad. También se puede poner menos. Y no brilla tanto. Y también ahora cuando se asiente baja un poquito. Es que de verdad. Esto. Es demasiado bonito. Bueno. Vamos con la paleta. ¿Vale? La paleta. Estoy dando vueltas porque me gustaría usarlo todo. Pero todo no va a poder ser. Y creo que como he llevado cositas moradas en el vestido. Va a caer así cositas moradas. Voy a empezar cogiendo esta de aquí. Que es oro. Que es un morado topo. Casi con un sustono un poquito malva. Y voy a ir marcando un poquito aquí la cuenca. ¿Vale? Con el pincelito uno de Riffel. Las mates. De a ver. Son una auténtica pasada. Se difuminan y se trabajan súper bien. Y tienen una pigmentación muy muy buena. Yo al principio. Siempre decía que no haya mates. Que sean todas especiales. Pero cuando probé las mates. Ya me da igual que lleve mate en la paleta. Porque es que también me gusta muchísimo que las lleve. Aquí difumino así un poquito hacia arriba. Y esto va a ser un poquito para marcar la que vamos a poner ahora de base. ¿Vale? Que va a ser la malva. Paso ahora un pincelito de lengua de gato. El dos de Riffel. Y voy a coger esta. Que se llama. Es que el nombre es Pit Up. ¿Vale? Esta de aquí. La malva. La moradita. Y voy a rellenar todo lo que es el párpado móvil. ¿Vale? Lo voy a marcar bien. Bien intensito. Porque la que le vamos a poner ahora es multicromo. Pero dentro del multicromo que lleva. Quiero que destaque sobre todo la parte más moradita. ¿Vale? Fijaos que apenas hace falta. Voy a difuminar ahora un poquito. Pero es que apenas hace falta difuminar. Porque se ha integrado súper bien con la otra que llevaba en la cuenca. Voy a difuminar un poquito. ¿Vale? Para terminar de integrarlo. Pero ya os digo que esto poco le hace falta. Y en la zona inferior de pestaña. Creo que para daros así un poquito de más opciones. Voy a poner la azul. ¿Vale? Que se llama Zep. Que está así exclusiva de la Amunet Dark. ¿Vale? No la vais a encontrar en la Live. ¿Vale? Vale. Vamos ahora con el momento. O momento brilli. Como veis. Esta de la Nubi. Que se ve ahí totalmente morada. Pero. A ver si pillo aquí. Creo que no. Voy a poder. Para que veáis que realmente. Es que no llega al espejo. Bueno. A ver así. Que hace el multicromo. En verde. No sé si. Se podrá apreciar. Pero. Verde. Así que la voy a poner sobre el morado. A ver que pasa. Efectivamente. El morado. El que resalta. Pero cuando se haga movimiento. O cuando me dé la luz. Se va a ver también. Verde. Y el resto de colores. Que también tiene. Un poquito más. Como veis. La estoy aplicando con el dedo. Y la intensidad. Es brutal. Y a ver como me pongo. Para que vayáis viendo. Como así veis. Ahí el cambio. Totalmente en verde oscuro. A ver si se aprecia un poco. Queda. Puro espectáculo. Esta sombra. Me encanta. Ya. ¿Vale? Que deja como un efecto así. También espejo. No sé. Me gusta muchísimo. Muchísimo. Tenemos por aquí también. Hathor. ¿Vale? Que esta de aquí. Que esta parece que no hace nada. Pero esta también es multicromo. Y es súper potente. Lo que pasa es que no la voy a poner. Porque tengo que ir. Ahora. A hacer unas compras. Y tampoco voy a ir. De fin de año. ¿Vale? Así que de momento. Yo creo que los ojos. Los voy a. A dejar así tal cual. Voy a. A poner base. Base. Y a poner la. Reboot. ¿Vale? De Make Up For Ever. Que. Es ligera. Muy luminosa. Calza muy bien. Con el. Glow. Y este. De Sire. Y. Ahora mismo. El tono. Me va. Bastante bien. ¿Vale? Que es. 315. No voy a poner. No voy a poner tampoco. Mucha cantidad. Porque fijaos que ya. Con lo que llevaba la piel. Que es bastante bonita. No necesito tampoco. Mucha. Mucha cobertura. Y. Como siempre. Brochita. 36. 36. No. 31. De Rifle. ¿Vale? Voy a tocar por aquí. Y la voy a extender bastante. ¿Vale? Para que. No haya pena. Cobertura. Que se vea. El glow de debajo. Fijaos. Voy a correr la ojera. ¿Vale? Con. No. Make Up For Ever. ¿No? Juga. Uso por un lado. Coconut Play. Y por otro. Granola. Porque. Uno me está muy claro. Y otro me está muy oscuro. Entonces. Lo que hago. Es poner una gotita de cada uno. Y. Se mezcla. ¿Vale? Una mini. Mini. Minigotita. Y ahora ya las pongo con. Con el dedo. Este sería. Coconut Play. Que es el. El barato. El claro. Y. Granola. Que es el más oscurete. ¿Vale? Que me lo compré. Con idea. De ahora ya en el verano. Me. Me iba a hacer. Me iba a hacer falta. Hoy he puesto. Una gota encima de la otra. Y ahora ya aquí. Fundo. Y voy extendiendo. Y el color. Pues. Veis que más o menos. Me queda. Clavado. Disfuminamos aquí un poquito. ¿Vale? Para unir. El corrector. Con. La sombra azul. Máscara de pestañas. Voy a usar la. Level Up. De Mina. ¿Vale? Que. En color negro. Y ya sabéis que me gusta mucho. Porque. Da mucho volumen. Alarga la pestaña. No me cae residuo. Y aguanta súper bien. El paso de la hora. A mí las máscaras. Me gusta. Que se note. Que. Que la he puesto. Vale. Al inclinar. La cabeza hacia atrás. Estoy viendo ahí ya. Como hace cosa. El verde. De la sombra multicromo. Vamos a dar un poquito de calidad. Con la paleta de Natasha Denona. Y su bronzer en crema. Ahora voy ya. Con la brochita 17. De Riffer también. Vale. La brochita. Os dejo enlace. En la cajita de información. Pero. Tienen ahora. Descuentazo. En su página web. Colorete. Voy a poner. Primadona. Daneja Mayri. Vale. Que es. Colorete. Rosa. Y súper intenso. Vale. Pero que. Se modula. Perfectísimamente. Vale. Voy con el dedo. Que es como yo lo controlo mejor. Tiene un acabado mate. Pero. Es que es tan luminoso. Que. Casi que. Más que mate. Yo diría que es jugosito. Y habiendo puesto. Lo. Lo que he puesto debajo. Y con la base esta. Hacen un combo. Perfecto. Ya me contaréis. Si se ven mejor los colores. Con este fondo. Que yo por probar. A hacer experimentos. Que no quede. Voy a fijar un poquito las cejas. Vale. Con la cosa esta. De Benefit. Que nunca me aprendo el nombre. El Flup Up. Brough. 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 Lo habéis entendido seguro. Y para los labios no lo puedo tener más claro que el combo My Dream con el perfilador y el gloss. Últimamente soy muy de glosses, me ha dado por los glosses y es que no paro, pero es que el perfilador este lo uso con casi todos los glosses que tengo de base. Voy a sellar, es que se me va yendo la cabeza un poco. Y voy a sellar un poquito primero la barbilla con los polvos de Chantecaille. Ahora sí, perfilo y relleno. Vale, fijaos que así solamente el perfilador ya queda bonito bonito y se puede llevar solo perfectamente porque es súper cremoso, pero vamos a darle el toque con el gloss. Vale. Bueno, pues todo listo. Me quito ya la pinza, aunque no se ve, no se ve el pelo. Maquillaje terminado, de verdad. Es una auténtica pasada esta paleta. El descuento que tiene ahora mismo merece muchísimo la pena, son las últimas unidades. Hay que luego enviártela a España, pero es fácil, es fácil. Os dejo el tutorial en la cajita de información y de verdad que yo estoy enamorada de esta marca. Nada, aquí. Maquillaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. 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 Besitos.